fue marcado como el año de la obra, o sea, la investigación estuvo en torno a lo que se entendía por obra. Lo que se habla en el 1999, que es otra década, de la investigación que está basada en las reglas de catalogación y para el 2009 todo lo que está marcado con los modelos conceptuales. Entonces, la parte de lo que aquí manejamos como difundir el fenómeno de la organización de la información está basado ya en ciertos momentos que nos van a llevar a una nueva visión de la investigación en la catalogación, en algo un poco más concreto. La introducción de la automatización, como les decía, la recuperación, ese es otro elemento de análisis, la recuperación de la información y el cierre del ciclo, o sea, el cierre del ciclo de estar informando a iniciar a la investigación ya aplicada, a llegar a una investigación teórica con todo lo que se genera a partir del año 2000. Y bueno, ya estamos por concluir, esperemos estar en tiempo y que nos dé también tiempo para preguntas o comentarios. Este primer pasaje histórico que ustedes van a ir viendo, pues nos centra, o sea, que de ser un… o sea, que no podemos hablar ahorita de catalogación sin haber pasado por ese progreso empírico, o sea, de todas esas prácticas no podemos hablar ahorita de catalogación si no pasamos por ese proceso. Entonces, aquí se cita, por ejemplo, las reglas de catalogación dan por sentado que la intención de reduccionismo está en el pensamiento analítico y mecanicista del catalogador. O sea, anteriormente era, como lo decía, se consideraba la catalogación como un arte y pues se hacía, como ayer alguien lo mencionaba, el preciosismo de la catalogación, algo que se quería que se luciera. Entonces, de esa parte tan artesanal que se hacía de la catalogación, pues se pasa a tener un reduccionismo, a centrarse, a hacer una actividad más mecánica, que eso es lo que nos invita a veces la catalogación. Por eso, en algún encuentro anterior, yo hablaba de cómo el usuario o cómo nuestras comunidades veían al catalogador, es decir, el rol del catalogador, y nos decían que, pues, los bondadosos nos decían que son unas personas muy cultas, que son interesadas, que les gusta el cambio de su profesión, ¿no? Y hay otros que no estaban muy de acuerdo y nos decían, bueno, son las gentes más malhumoradas que puedan existir en el planeta. En algún momento se les pudo llamar que eran los poseedores de la información y que eran los únicos que podían ser. Había, hay como que dos grandes contrastes, ¿no? Entonces, esta parte de que nosotros, como catalogadores, y digo nosotros porque la gran parte de nosotros nos dedicamos a este trabajo, nos centramos más al proceso, más a decir, sí, ya tengo mi material, lo quiero que esté en la estantería, que esté bonito, que esté guardado, pero perdemos de vista a nuestras comunidades. Ahora lo que nos invita la investigación es a que veamos, y lo marca, lo remarca mucho el modelo de los requerimientos funcionales y la descripción de accesos, que basemos nuestro trabajo en las tareas del usuario, ¿sí? Que sabemos, y ayer lo decían, las tareas del usuario las conocemos desde hace 150 años, pero nosotros que nos dedicamos al proceso de esta información, hemos perdido de vista la dimensión donde nos encontremos a nuestro usuario. Porque desconocemos realmente si el usuario que le estamos hablando es el mismo que yo pienso que es, o es uno nuevo. También ayer escuchábamos esa parte, ¿no? Hay usuarios en la sesión de la tarde, que ya hay usuarios que no están presentes, demandan otro tipo de información. Bueno, y bueno, ya no me detengo más. Este, ven, seguimos con este primer pasaje, aquí vemos esa parte, ¿no? Ha sido una actividad fortuita, idiosincrática, que guía ciertos trabajos, ¿no? O sea, que está guiada por trabajos, por educadores, por personas, monjes, ¿no? O sea, en un inicio los monjes que estuvieron dedicados a todo esto. El cambio del catálogo en tarjetas, pues nos da un nuevo, una nueva perspectiva, ¿no? Y bueno, también se reconoce que en todo este avance, pues hay unas posiciones o escuelas de pensamiento en el desarrollo de la catalogación, que muy ocultamente, si no lo hemos analizado a detalle, todo este movimiento de FRBR, pues nos está promoviendo una globalización, una catalogación global, y bajo un pensamiento anglosajón. Bueno, se parte a este segundo momento, que es, bueno, que lo mande como el segundo pasaje histórico que va con relación a las relaciones bibliográficas, que ya se venía trabajando, o sea, se da a conocer en el año de 1960 o 62, cuando Wilson habla por primera vez sobre lo que es el universo bibliográfico. Y ya de ahí se retoma con la investigación de Tillet en el 87, donde ella nos dice qué son las relaciones bibliográficas, y aparece su siete relaciones bibliográficas a través de este análisis cuantitativo y cualitativo del catálogo de la Biblioteca del Congreso. Y bueno, después de ella siguieron otras propuestas, como es la de Smiraglia, que también habla sobre las relaciones bibliográficas, Marta G, que habla sobre la obra y sus relaciones, y de Lush, que es otro personaje. Bien, vamos a pasar a la tercera, y ya nos quedan las conclusiones nada más. ¿Sí puedo leer las conclusiones? Bueno, entonces nos habla de una visión renovada de la catalogación, nos está trazando todo este camino de investigación acerca de los modelos FRBR, las diferencias que se están dando de los modelos conceptuales, porque nos está cambiando el modelo conceptual de áreas de descripción por elementos o atributos de las entidades. Ya se está viendo esa diferencia, ya no vamos a usar signos de omisión ni locuciones latinas cuando tenemos que hacer una omisión, sino que se va a poner tal cual la omisión. Entonces, bueno, es una serie de cambios, ¿no? Bien, voy a tratar de leer nada más, bueno, una parte de estas consideraciones finales. Dice, los métodos de catalogación presentados en el primer camino histórico, además de que algunos de ellos tienen una base prominente de la praxis, son también resultados de extensas experiencias de intervención de estudios de casos descriptivos, por lo que se podría decir que se basa en investigación orientada a la acción. Sin embargo, por las características propias de este tipo de investigación, no es posible identificar una metodología que pueda decir que unos y otros son iguales. En los siguientes dos cambios históricos se puede observar que el énfasis de los esfuerzos metodológicos se han concentrado en el estudio de los fenómenos producidos por la introducción de estándares y normativas y formatos de almacenamiento que llevan con una connotación automática del proceso y reducción en el costo-efectividad de los registros bibliográficos. De ahí que su objeto de estudio fundamental sea denominado como estudio de casos sobre la interpretación de esquemas. En resumen, lo que nos deja esta reflexión es que los estudios de casos en la catalogación pueden enfocarse, si así lo desea quien utilice la metodología, a realizar investigación basada en evidencias como campos de acción circunscritos en sistemas de información. Es decir, aprender las funciones de los elementos de un sistema y las características que permiten tener flexibilidad y adaptación para responder al dinámico cambio social y tecnológico de nuestro presente y futuro. También se requiere observar que los problemas actuales y futuros en la catalogación requieren de un análisis con mayor atención teórica y pragmática debido a que las evidencias dentro de cada ámbito permiten un contexto que no están aislados y ambos pueden auxiliar para encontrar el orden natural sobre el conocimiento de las entidades. Y tenemos minutos para este encuentro de interacción, de comentarios, preguntas y se abre. ¿Quién se anima? Mientras lo piensa, yo sí quiero hacer un recuento, doctor, aprovechando para que da el espacio. Yo coincido con usted en el sentido de que efectivamente nos ha apartado una parte del manejo metodológico en el trabajo catalográfico. Normalmente cuando se enseña o se enseñaba iba más hacia que se aprende la regla y no se reflexionaba que era un proceso analítico, sintético del trabajo, del quehacer, que es la fundamentación de un campo teórico. Cuando empezamos con estos métodos analíticos, sintéticos, inductivos, deductivos, que lo hacemos constantemente, aquellas personas que están inmersas en la catalogación, esta parte queda ausente de manera consciente. No es que no se haga. Lo que pasa es que no está presente. Y eso no está presente porque... Y ahí sí es una autocrítica para las escuelas de bibliotecología o de biblioteconomía en donde esta parte del trabajo metodológico no ha quedado consciente, o sea, no se ha trabajado. Y este recuento que usted hace, evolutivo de cómo los que ya llevamos romanos mil años de ruinas, nos contemplan en el trabajo catalográfico o en el quehacer bibliotecario, sí damos cuenta de todo ello, ¿no? De qué manera ha ido evolucionando esto. Y para mí es muy grato llegar a esta etapa y ver que la ciencia bibliotecaria y el corazón de la ciencia bibliotecaria, que es el trabajo catalográfico, realmente está asentando este aspecto metodológico, crítico, científico, precisamente con esta conceptualización de descripción conceptual y teórica. Pues sí, es una reflexión también como profesor, como profesor en catalogación, porque, como lo comentas, principalmente lo que se enseña, en el caso de aquí de la universidad, lo que se enseña es solamente a seguir el orden descriptivo que establece no las reglas, sino lo que establece Mark, que no es catalogación. Bueno, o sea, la catalogación es muy independiente de lo que establece un formato de almacenamiento de información. Entonces, se ha perdido esa reflexión del catalogador y, como les decía, está más centrado en el proceso de catalogación que en ver todo ese contexto donde él se mueve, qué es su comunidad, qué es su catálogo, qué son sus documentos. Entonces, se ha perdido de vista y se centra ahora, y lo comento, los alumnos que tengo dicen, es que ya nada más con que sepa importar y exportar datos, ya estoy haciendo catalogación. O sea, reducir algo que es una práctica que lleva un proceso analítico, un proceso mental, un proceso de sistematización en algo tan burdo como el ejemplo que usé. Pues no, por eso es que nos invita, estos contextos de lo práctico nos invita a que reflexionemos en lo teórico, porque se van dando los sustentos para decir, ¿por qué nos hablan ahora de entidades? Si anteriormente nos hablaban de lo que era una obra, una edición o una copia, y nos decían, en los años 60, nos decían qué es una unidad literaria y qué es una unidad bibliográfica. Y ahora nos dicen, es que son cuatro entidades divididas en un modelo de relaciones primarias que se llaman obra, expresión, manifestación e ítem. Si llegamos a consolidar el modelo FRBR bajo una perspectiva solamente de seguimiento, de interpretar el patrón y no entender de dónde viene, que no nos va a llevar a entender por qué ahora nos hablan de cuatro o de diez entidades que van a tener sus atributos relacionados entre ellas y pueden ser multidimensionalmente relacionales. Ahora sí, allá atrás. Si se pueden presentar, por favor, para que...